Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el Padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Palabras de aliento. En la radio estatal polaca, una pieza de Chopin. Mientras él se encuentra tocando en paz un tema maravilloso, se escuchan los gritos y los alborotos propios de la guerra. Se hacen señas de que corte, pero él sigue su labor serena en medio de tanta violencia. Uno de los mensajes que nos deja esta película es que estamos llamados a vivir siempre en paz y a llevarla a todas partes como una obra de misericordia de esta época. Si nos encontramos reconciliados en el corazón, podremos vivir la tranquilidad en el orden. A veces llegarán bombardeos de acontecimientos violentos y surgirán inquietudes, angustias, temores, malestares. Pero si vivimos en esa armonía interior, nos encontraremos calmos. Jesucristo brinda la paz que puede permanecer en medio de cualquier circunstancia. Él nos dijo, les dejo la paz, mi paz les doy. Lo repetía cuando aparecía resucitado y lo sigue haciendo en este tiempo. Es una paz profunda, íntima, que rebosa en el exterior con serenidad. Tenemos la misión de llevarla a todas partes, como el músico que no dejaba de tocar notas alentadoras en su piano. Los que nos rodean, ya sean familiares, amigos o conocidos, saben que somos creyentes y necesitan vernos, seguir adelante, con esperanza, como caminantes que no bajan los brazos. Cuando nos saludemos en la misa deseándonos la paz, no lo hagamos como un rito rutinario, sino conscientes de la misión que tenemos de llevar la paz de Cristo a todos los rincones de la tierra, empezando por los más cercanos. Intentemos contrarrestar cualquier acto de violencia, sembrando siempre la paz. Gracias. 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 Gracias.